Bien amigos de BPI TV, cuando son las 10 y 20 de la mañana, nosotros nos encontramos acá al frente de Hidrocapital, donde el Frente de Concejales y Contralores de Caracas presentan una denuncia ante el ente gubernamental a propósito de la crisis de agua acá en Caracas. Vamos a escuchar a una de las voceras sobre el tema. Cuénteme, ¿cuál es la situación del agua en la capital? Sí, bueno, el tema de agua en la ciudad capital no se ha restablecido lejos de las declaraciones que han dado las autoridades de Hidrocapital, por eso estamos acá, nos acercamos acá a las oficinas de Hidrocapital la mañana de hoy, un grupo de concejalas que nos hemos denominado las concejalas Contraloras de Caracas, producto de los constantes llamados de atención que nos han hecho las comunidades organizadas y los vecinos de la ciudad de Caracas ante la falta de agua constante. ¡Gracias! 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 el agua continúa llegando a nuestros hogares. ¿Tienen ustedes información a qué se debe que cuando ocurre un apagón solo pasan escasos minutos y ya nos quedamos sin el servicio de agua en la capital? ¿Es desinversión? ¿Qué es lo que está pasando en Hidrocapital? Bueno, en Hidrocapital pasa como pasa en el resto de todos los servicios públicos que administra el Estado en este momento, que administra el régimen. La corrupción se movió a Hidrocapital. La falta de mantenimiento permite que una vez que se vaya la electricidad, el escaso o el deficiente bombeo que tiene la ciudad de Caracas muere. Ahí perece el bombeo de agua hacia la ciudad y evidentemente es la falta de plantas eléctricas, parte de la corrupción que se ha comido todo el sistema de todos los servicios públicos en la ciudad, porque no solamente es el agua, es que cuando se va la luz nos quedamos sin telefonía celulares, que cuando se va la luz todos los servicios públicos desaparecen y nos quedamos absolutamente incomunicados. El tema que nos ocupa ahorita evidentemente es el agua, es la salubridad del caraqueño, es el derecho que tenemos nosotros a recibir agua por tubería y nuestra solicitud simplemente que no tenemos aquí ni una gran cantidad de gente, ni nos vinimos como personas conocedoras de las comunidades de Caracas a solicitar información en la institución de Hidrocapital de cuál iba a ser el nuevo esquema de suministro para la ciudad y no nos permitieron ni siquiera accesar a las oficinas, bueno cerraron la Santa María. El día de ayer el equipo de BPI en un trabajo que estamos haciendo sobre el tema del agua pudo hacer un recorrido en diferentes partes de la capital en donde se están surtiendo de agua los caraqueños. Uno de ellos fue el Cerro del Ávila, donde vemos que personas incluso están lavando su ropa con las piedras y con jabón que es contaminante, como todos sabemos, para los principales ríos y las quebradas de acá de la capital. ¿Han ustedes acudido a estos lugares? ¿Han podido hablar con las personas que están en esta situación? Y si ustedes como cuerpo colegiado, si se puede decir, tienen algunas medidas que van a tomar o que instan a la ciudadanía a tomar a propósito del llamado que hace el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a protestar cuando finalice o no llegue el agua a los hogares de los venezolanos. Evidentemente que nuestro llamado a la ciudadanía es a exigir sus derechos, a exigir el derecho a recibir agua potable por las tuberías como nos corresponde a todos los ciudadanos de la capital de la República. No estamos hablando de zonas lejanas a la ciudad, estamos hablando de la capital de la República donde existe un sistema de distribución de años que simplemente lo han dejado morir por la corrupción y por la falta de mantenimiento. Evidentemente que nuestro llamado es a las comunidades a que no nos acostumbremos al tema de que no tenemos servicios públicos, que no nos acostumbremos a vivir y a vivir sin agua, a tener una rutina supeditada. ¿A cuántas horas voy a tardar en la cota mil para poder llenar nuestros bidones de agua? Porque tenemos un tema importante. Todas nosotras somos ciudadanos. BPI TV sobre el tema del agua en la ciudad capital. Recordemos que desde el lunes 25 de marzo el segundo apagón se registró a Caracas y dejó buena parte de la capital y del país sin el vital líquido. Vamos a continuar entonces escuchando las declaraciones de la ex concejal. La ciudad de Caracas lleva tiempo, pero producto de los últimos apagones del mes pasado se ha incrementado el racionamiento. Hay zonas donde ya estaban acostumbradas a tener meses sin agua. Tenemos zonas como todos conocidos, Antímano, Junquito, La Pastora, zonas como Santa Mónica, hasta la misma Propatria en la Parroquia Sucre, que tienen meses sin agua. Bueno, ya tenemos otras zonas de la ciudad capital que llevan más de 20 días sin agua, frente a las declaraciones de las autoridades de Hidrocapital, que ya el sistema de agua, de distribución de agua ha sido restablecido, cosa que no es cierta. Tenemos nosotros información que solamente un 45% de la ciudad ha recibido agua en estos momentos, el resto no saben qué momento va a recibir, el resto simplemente está sumido en la desesperación ante la falta de explicación de las autoridades de Hidrocapital de cuándo, cuál es el sistema de suministro que van a implementar luego de la emergencia eléctrica. ...que hemos vivido, cómo los caraqueños van a adecuar su rutina diaria, no podemos entonces acostumbrarnos a vivir entre trabajar y hacer... Bien, escuchábamos entonces declaraciones de la ex concejal del municipio Libertador, ellos daban un balance sobre el tema del agua acá en Caracas, donde aseguró que poco más de 40% se encuentra en estos momentos sin el vital líquido y llamó a las comunidades a continuar con el llamado que ha hecho el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a manifestarse en las calles cada vez que el suministro de agua o algún servicio público no esté funcionando. También llamó a los venezolanos a no acostumbrarse a esta situación que la ha calificado como corrupción por parte de quienes hoy ocupan Miraflores. Es la información que tenemos hasta el momento. Yo soy Daniel Álvarez, esto es BPI TV, nada nos detiene. Esta transmisión es presentada por... Pides y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. Música. 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 Gracias por ver el video